Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Sientes un alivio en tu corazón Ya no estás sola, muchachita Uh, de ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Sientes un alivio en tu corazón Ya no estás sola, muchachita Uh, de ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Recuerda en mis brazos Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Gracias.